Mi gente linda, muchas personas me han dicho que reaccione a Pedro Suárez Bertis Es primera vez que voy a escuchar una canción de él Sí he escuchado que es un artista muy importante en Perú y en otros países Así que me encuentro por aquí con la Ugi y varios detalles Ella me lo va a explicar, ustedes también ahí en los comentarios Le pregunté a la Ugi que con qué canción podemos empezar Y la Ugi me dijo que escuchara Cuando pienses en volver Esa es una de las canciones más emblemáticas me dice la Ugi Así que vamos allá, dejen su like, suscríbanse Ugi, este ritmo de este artista ¿Qué viene siendo? Porque el intro yo lo estoy escuchando como que un poquito medio pop Es como un pop rock O sea, esta canción Esta canción es como un pop rock Incluso hay una versión como diferente que creo que la sacaron S. Oliva con un montón de cantantes Pero ya como en estos tiempos actuales Más moderna Claro, no, en otro, como en otro son En otro ritmo Ajá, algo así Ok Y dice ¿Sabes qué me da esta canción? Y a mí, acuérdate que como yo no la conozco Me da como esos tiempos de De R-way Como ese flow argentino Si tú me preguntas a mí así ¿Tú crees que es peruano? Yo te digo que no Por el ritmo Pensaría que es más argentino ¿Sabes? Me da como esa sensación Esa canción es como del 2004 Por ahí Yo estaba como O 2005 No, por ahí Yo estaba en cuarto de secundaria 2004 2003 2004 Quizás De repente me equivoco Es de esos tiempos Pero es así No es de más de 2005 R-way es de esos tiempos R-way es del 2002 2003 Me da ese güey No sé por qué a mí, señores Pero me da como esa sensación Señores Recuerden Para la gente nueva Que me ven reaccionando A música Que tenía mucho tiempo Que no lo hacía Que yo tengo que parar Cada varios segundos Por motivos de copyright Ugi ¿Algo que tú me quieras decir De esta canción? Esta canción básicamente Es para los peruanos Que emigran Entonces Por eso es que la canción Se llama Cuando pienses en volver Entonces es como Cuando tú te vas Y trabajas como una bestia Fuera Y ya quieres tirar la toalla La parte de la canción Dice Que recuerdes Que aquí están tus amigos Tu lugar Y tu mujer Y te abrazarán Verán que el tiempo no pasó Y te hablarán con todo el corazón Cuando tú vuelvas a tu casa Bárbaro Qué buena letra ¿No? Increíble De amor Arrasarán Y dirán que el tiempo no pasó Álvaro Es que teniendo la enfermedad Que él tenía Encontró otra manera De poderse comunicar Ok Me gustaría que me hable de eso De su enfermedad Más adelante ¿Ya? Pero sí lo que te puedo decir es Que veo que la gente Lo respeta mucho Este artista No, lo quiere mucho Lo quiere muchísimo Porque a mí me dolió su muerte Y yo ni siquiera lo conocí personal O sea, él Yo nací en el 90 Entonces, para mí Él tiene un Él primero tenía Arena Hash Que en Arena Hash Que fue el grupo O sea, primero tuvo su grupo En el colegio Luego él tuvo su grupo musical Que era Arena Hash Donde estaba su hermano Patricio E incluso estaba Christian Meyer Entonces, este Pero Arena Hash Deja de existir Cuando él tiene Yo hasta donde tengo entendido Si mal no recuerdo En una entrevista Él deja Arena Hash Y se vuelve solista Porque su esposa Sale embarazada Entonces, él busca Él Y tener sus propios ingresos Ya como solista Fuera de que ya habían tenido Algún tipo de cosas Con los managers Y esas cosas Pero él se vuelve solista Básicamente Por sus hijos Entonces, porque él forma una familia Entonces Ahí es donde nace Pedro Suárez Bertis Como Pedro Suárez Bertis Como solista Ya como solista Claro Pero Por ejemplo La primera canción Que yo escuché De Pedro Suárez Bertis Fue Globos del cielo Y yo ahí Habré tenido seis años Lo que pasa es que Para los que O sea, claro Para los que Me pueden No sé, pues no Yo en ese momento Tenía seis años Recién cumpliditos Toda la vida a mí Me ha acompañado La música De todos los géneros musicales Toda mi vida Yo he sido una persona Muy partidaria De escuchar De todo Todo el tipo de música Todo Y cada persona Se acopla En un momento De escuchar Y más cuando eres niño Como que te pegas Con alguien Y en un momento Claro, te pegas A ese tipo de música Pues no Te llamarán con todo El corazón Puede ser que en tu tierra No había dónde ir Puede ser que tus sueños No tenían lugar Pero solo en tu cuarto Tú tendrás que a vivir Que puede haber pobreza Pero nunca Solo en tu corazón Debes sacar los tormentos De tu corazón Pues el dolor Pues el eterno Y pronto Ugi, este artista Me he dado cuenta Que tiene un peso Igual que el de Jan Marcos Lo noto así, ¿sabes? En tu país Hay varios artistas Como que tienen un peso De respeto Y así yo veo La carrera de A Pedro Suárez Bertis De Pedro Suárez Bertis Definitivamente Definitivamente A Pedro Suárez Bertis Lo respetan Y lo quieren Mucho más que a Jan Marcos Porque A diferencia De Jan Marcos Que se ha metido Sus 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 encontronazos Con determinado Grupo de la prensa De repente Por los egos adquiridos En el transcurso Del tiempo Pedro Suárez Bertis No Se ganó Incluso Ya posterior Al destape De su enfermedad Como te digo Este Mayor respeto aún Mayor respeto aún Pues, ¿no? Entonces Este, no Pues Yo, o sea En mi percepción Como ser humano Yo siento Que a él Lo respetan Mucho más Ok Definitivamente Es el coro Que hace que la canción Te guste El coro está muy bonito Y es un coro Que como te digo Que tiene la letra Muy buena Y te hace como pensar En esa gente Que está lejos Y que algún día Tú quieres que regrese Y que cuando regrese Tú lo vas a tratar igual Claro Claro, porque en realidad La letra trata de eso O sea, como te digo De los peruanos Que emigran O sea, por eso Fue que él escribió Esa canción Y trata de eso O sea, el 90% De personas Que tienen familiares Fuera Y algunos De repente No se han ido De manera legal O no pueden volver Porque de donde se fueron No están legales Entonces Este Sientes ese vacío Como familia Y ellos sienten Esa soledad Estando allá Trabajando Y trabajando Y trabajando Entonces esta fue una canción Que definitivamente El peruano la agarró Como suya En cada país Que estaba Que había algún peruano Claro, claro Estoy notando O escuchando Que hay ahí Varios sonidos peruanos Pero de este sonido Como del Como que si fuera de Andinos Andinos Ok, ok Pero ve No falla mi oído Sabiendo que tiene varios Ritmos Andinos Pero bien, bien Peruanos Me gusta eso Más fuerte Más fuerte Me gusta Que me estoy dando cuenta En el video Es que hay una variedad De razas Estoy viendo ahí Sí, de personas Estoy viendo ahí No sé Eso es un japonés O un chino Asiático Para que no tengas Que determinar Que es Bueno Como tú dices Asiático Vemos ahí Negritos Vemos ahí Peruanos Vemos ahí Gringos O sea Él hizo un video Con una variedad De razas Tú no ves que hay una canción Que dice Somos la raza más pura Y el mundo lo dice Una vela se enciende Melchorita Bendices Esa es nuestra canción La raza peruana Ok Me acuerda muchísimo Al video de Michael No sé si tú lo has visto Donde Michael Jackson Muestra muchísimas razas De personas Y me acuerda mucho Es más En esta parte de la canción Dice algo muy cierto Dice Cuando ya no estés allá Trabajas hasta las lágrimas O sea Cuando ya no estés aquí En tu país de regresa Trabajaste a las lágrimas Como lo hacías allá Solo así verás Que tu país no fracasó Qué duro Qué profundo está eso Muy duro el bro Escribiendo Pero mira Lo que tú no sabes Es que él es comunicador De la Universidad de Lima Y él es comunicador Que estudió con Mónica Ceballos Con esa gente O sea En la universidad Él estudió con ellos O sea Es que no fue Que él fue músico y ya O sea Ugi En poca palabra Él no es bruto Él no es de tu artista Porque hay artistas Que son cantantes Pero son brutísimos No son preparados Y tú lo sabes Hay muchos artistas Que tú le preguntas ¿Terminaste la escuela? Y te dicen No Y son artistas Tú lo que me quieres decir Que este brother Fue preparado Sí Un tipo universitario Con una carrera ¿No? Pero él era Él era una persona Muy graciosa Porque O sea Yo vi una entrevista Incluso de Mónica Ceballos En la que le preguntaron Pues no Porque obviamente Pedro estudiaba con ella En la universidad Y ella dice Que estaban en la clase De cinematografía Y el profesor Les pone una película Entonces termina la película Y el profesor dice Pues no ¿Qué cosa pueden percibir Ustedes De la película Que han visto? Porque es un curso Y Pedro responde Este Profesor ¿Se ha dado cuenta Que en esa época Las mujeres tenían Tenían los senos Bien grandes? O sea No tenían Nada que ver Y el profesor le dice Y que alumno Suárez Bertis ¿Y usted qué ha visto Esa película? En toda esta hora Eso es lo que usted Ha podido destacar Entonces le agarré Y dice Pero profesor Lo que pasa es que Hoy en día Ya las mujeres No son así Pues antes sí Eran así Bien voluptuosas Naturales Ahora ya no son así Entonces otra cosa Por ejemplo Que hay que acotar Él se llamaba Pedro Suárez Bertis Alba No es que su apellido Materno es Bertis Su apellido era compuesto Él era Suárez Bertis Así como Como pueden haber Como hay un apellido Que es saco Bertis Como hay Garrido Leca Ya él era Suárez Bertis Eso era junto Pero artísticamente Pero él se quedó No, no O sea él se quedó Con su nombre real Ese era su nombre artístico Era su nombre de verdad Pedro Suárez Bertis Ok Cuando ya Tú estés Abajar Abajas Talas lágrima Con vuelvas Y a la salada Solo así verás Que en tu país No franzó Si lo que tanto Tu amor Me relajó Y te abrazará Dirán Que el tiempo Lo pasó Y te amará Con todo el corazón Ahora sí Gracias chicos Nos vemos el próximo año Bueno Uggis Este Para terminar el video Quiero decir varios puntos Me encantó Esa diversidad Que él hizo en el video De la raza Como te dije Me encanta la melodía De la canción Me engancha mucho el coro Pero Así prontito Porque el video va muy largo Ya Quiero saber Qué fue lo que le pasó O sea Ya yo he escuchado por ahí Que tenía una enfermedad Pero cómo La enfermedad La enfermedad Se llama Ela Es una esclerosis lateral Pero a él La tenía como Es a él Se le diagnosticó O sea O se le conoce Como una especie De parálisis vulvar Es decir que Te vas Como que poniendo Primero Pierde la adicción Que eso fue lo primero Que a él Le pasó Wow Entonces Ferramiento de trabajo Y a él Empezó a perder la adicción Y él incluso Empezó a dar entrevistas A algunos periodistas En ese momento Porque él hasta el 2011 Prácticamente Ha dado entrevistas Y ya su dicción Era mala Él no pronunciaba muy bien O sea Como que trataba De decir las cosas Y no podía Y ahí muchos periodistas Sin estar informados De lo que él tenía Le faltaba en el respeto Diciendo que estaba drogado O determinadas cosas Luego de eso Él escribe un libro En el 2011 No estoy muy segura En qué momento En qué mes Del 2011 Que se llamaba Yo Pedro Se llama Yo Pedro Quien escribe Este Quien hace la presentación De este libro Fue Beto Ortiz Que también estudió Con él en la universidad Ok Este Y bueno Lamentablemente Esta enfermedad Es degenerativa Incluso los pacientes Con ella No necesariamente Viven tanto ¿No? Porque obviamente Se van paralizando Paulatismo O sea Como que Progresivamente ¿No? Progresivamente Van teniendo Algún tipo De déficit adicional Algunos terminan Incluso con Con una tracheotomía Para poder alimentarse Este Álvaro Qué cruel Esa enfermedad Es que la esclerosis Es cruel Tiene un final Muy triste Álvaro Pero yo siempre Me he preguntado ¿Por qué tiene que Pasarle eso Y esa enfermedad No es muy común A una persona Que estaba logrando Todo en la vida O sea ¿Por qué siempre Tiene que la enfermedad Atacar a la gente Que ha luchado Por su sueño Que logra Que logra el sueño Pero de repente Pum Te viene algo malo Después de tanta lucha Porque Me imagino que Este brother Este artista Cogió mucha lucha Para lograr el éxito Entonces De repente Se enferma Eso siempre me ha dado Yo Siempre le he dicho La vida es rara Pero Dios Es el que sabe Creo que las cosas Siempre tienen un propósito En la vida A lo largo del tiempo Yo que me hice esa pregunta Durante prácticamente Cuatro años Después de la muerte De mi papá El por qué murió Y el por qué De su muerte Así Ya yo creo Que en la vida Todo tiene un propósito Sea para los que se quedan O sea para los que se van Eso es cierto Y lo bueno Vamos a ponerlo así Es que aquel que se va No sufre más Ni de la enfermedad Quizás no sufre Cuando se va Tampoco Porque no 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 se sabe En este caso Cómo fue que él partió No a él Ya lo encontraron Fallecido Yo no sé si a él O sea No sé si ya postraron Yo escuché que decían Perdón Ugi Que decían que fue una muerte súbita Claro O sea Una muerte súbita Es que te quedaste ahí O sea O dormido O Eso fue lo que dijo su hermano Su hermano Hay otros que dicen Que fue del corazón Otros dijeron que había fallecido El corazón No sé en verdad Pero lo que sí espero Es que No haya sufrido Porque creo que su enfermedad Ya fue lo suficientemente Cruel Cruel Con él durante 10 años Quizás también Sabe Dios Por qué hacen las cosas Teniendo en cuenta Que su esposa Y su hijo mayor No No estaban De repente Su esposa No hubiera No sé Cómo hubiese reaccionado Al ver La situación Que estaba pasando En ese mismo momento ¿No? Y chocarte Con ese final De ya no saber Cómo ayudarlo Porque al él tener Porque lo que pasa Es que es como Si te diera una rigidez De adentro Hacia afuera ¿No? Cómo lo ayudas No sé De repente La impotencia Del ser humano De cómo poder ayudarlo ¿No? Claro Pero Pero Todo tiene un propósito Ciertamente Todo tiene un propósito Y Yo pienso que él Más allá Luego de su fallecimiento El propósito De él sigue Porque le enseñó A muchísima gente Que no tiene Ni la cuarta parte De lo que él pasó Vamos a hablarle Médicamente hablando Y de lo Con lo que él tuvo que luchar Porque no solamente es la enfermedad Sino es con que Si tú eres un cantante Y de la nada Ya no puedes hablar Sí, es muy feo O debe de ser muy feo Es una frustración Tan grande Sin embargo Encontró la forma De comunicarse Escribiendo Sí Entonces Y sus escritos Eran sumamente profundos Y sumamente educativos Para muchas personas Entonces Más allá de la enfermedad Que él tuvo Él tenía un propósito Como ser humano Y yo pienso que A pesar de él Haber partido Su propósito Sigue Y lo que él ha hecho Va a seguir Para mucha gente Claro Bueno señores Este Si ustedes quieren Que yo siga reaccionando A canciones De este gran artista Déjamelo ahí por favor En los comentarios Que Dios tenga en la gloria A este gran artista Mi gente Ya tú chau